Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio que precede el concierto de una artista colombiana que se llama Ana María Ruge, ella es una soprano que tiene ya un recorrido importante en Colombia y en el exterior y pues hoy vamos a concentrarnos en el repertorio, en el estilo, es decir que cuando tenemos un repertorio de música vocal tenemos digamos la ventaja, la ventaja dirán algunos, de que tenemos texto, es decir que tenemos que hablar obligatoriamente de un contexto, tenemos que hablar de una época, tenemos que hablar de escritores, cosa que no sucede cuando estamos hablando de música meramente instrumental, claro, sinfonías, cualquier otro tipo de música instrumental, de cámara, cuartetos, no tienen digamos la dificultad del texto, por eso quiero hablar en primer lugar, primero les voy a presentar el nombre del artista y el título de la conferencia de hoy, del conversatorio de hoy es Música y poesía en el siglo XIX, si la artista hizo una selección de piezas, una cantante nos podría haber traído por ejemplo un repertorio de áreas italianas, de áreas de ópera, de muchos otros tipos, pero se concentró en la música que va entre el siglo XIX y el siglo XX, y para empezar los voy a poner en contexto, esta historia empieza en 1799, quiero ponerlos en el contexto del siglo XIX, Napoleón I sube al poder algunos años después de la revolución francesa, Europa se encuentra conmovida, desmoronada, es decir, están a punto de suceder cambios muy muy importantes para toda Europa y en general para el mundo, Napoleón es distinto al régimen que vivía antes, el régimen era absolutista, era el régimen de los reyes, no habían derechos, de hecho eso es una de las cosas, primeras cosas que sucedieron, los derechos del hombre, y después de un momento de gran confusión, de mucha violencia, a Luis XVI lo decapitan en 1793, Napoleón viene con ideas nuevas y al comienzo tiene la admiración de todos los países, de muchísimos intelectuales, sabemos que Beethoven le tenía mucha admiración, Víctor Hugo, pronto se empezó a perfilar como una persona, digamos, se declaró imperador, es decir, que ya empezó a tratar de conquistar al resto de Europa, y esto generó en sus vecinos europeos, Napoleón, estamos de acuerdo, estaba en Francia, él era, nació en Corcega, pero estaba en Francia, y trató, en Francia empezó a empujar un poquito sus límites hacia Alemania, quería ir a Rusia, y empezaron las guerras napoleónicas, las guerras napoleónicas son el periodo que va entre 1800, 1799 y 1815, cuando Napoleón primero es derrotado, las demás naciones hacen una coalición para vencer a Napoleón, y en eso digamos que se unen varias naciones, ¿por qué es esto tan importante? porque aquí es donde empieza el romanticismo, después el postromanticismo y modernismo, y la historia moderna de Europa. Europa, a partir de 1815, cambia completamente, el mapa va a cambiar, las relaciones entre los países van a cambiar, una de las cosas que sucede después de las guerras napoleónicas, por ejemplo, es que España está muy debilitada, y es mucho más fácil para las colonias independizarse, todos sabemos que la historia de la independencia de las colonias latinoamericanas está al comienzo del siglo XIX, Francia deja de ser el país más importante de Europa, Inglaterra empieza a tener muchísimo más poder, y sobre todo Alemania, que es el país en el que nos vamos a concentrar, se va a, digamos, dividir, se va a seccionar, nace el nacionalismo, nada federa más, nada une más que un enemigo en común, en este caso Napoleón, y los países alemanes, que hay muchos países alemanes, es lo que quiero que tengamos claro, Alemania no es lo que es hoy, pasó de ser el sacro imperio romano germánico, en el que habían países como Austria, pues Alemania se llamaba Prusia, esto llegó a ir muchísimo más lejos, Polonia, Bohemia, que hoy es República Checa, Yugoslavia, es decir, empezó a tener, tenía unos límites muy amplios, aquí nace el nacionalismo, es decir, que cada nación decide que quiere tener su propia frontera, para que exista el nacionalismo, para que un país se defina, necesita tener tres cosas esencialmente, una historia en común, un idioma en común, y un país en común, lo que quiero decir con esto es que los países que tenían lenguas distintas tratan de separarse, de buscar su independencia, Hungría, Polonia, empiezan a dividirse y se cambian completamente las fronteras de cada país. Alemania entiende lo importante que es federarse, porque antes eran pequeños reinos, todos sabemos que era el reino de Sajonia, de Prusia, de Bavaria, del sur se llamaba el Baden-Württemberg, que son lugares completamente distintos, incluso hoy tienen dialectos distintos. Si hoy es así, imagínense cómo era hace 150 años. Los músicos tenían un poder muy importante, tenían mucho trabajo que hacer para federar la nación alemana, y eso es lo que marca, por eso es que me fui tan lejos en la historia, es lo que marca la relación entre la música y la poesía en el siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay algo muy importante en la música y la poesía del siglo XIX en Alemania y es el idioma, no se hablaba el mismo idioma. Así como en Francia alguna vez existió la lengua de Occhi, la lengua de Oil, pues todavía en Alemania se hablaba del alto alemán y del bajo alemán, se hablaba del alemán no solo de la región, sino sobre la clase social o sobre los orígenes, porque en Alemania habían venido muchos grupos muy pequeños, los húngaros, los eslavos de muchos diferentes tipos y hablaban, y todavía hoy hablan distintos alemanes. Eso es muy complicado cuando tratamos de federar un país. Entonces, los poetas tienen un trabajo muy importante que realizar y aparece la noción que después llamaríamos la etnomusicología, que es el folclorismo, es la búsqueda permanente del folclor musical, tanto en la música como en el idioma. El romanticismo alemán empieza con Goethe, que es el primero que empieza a hablar de federar una nación, de federar el idioma, de hablar cada vez mejor alemán y de escribirlo todos igual. Hay un trabajo importante que es el que vamos a analizar también en la música que escucharemos esta noche, que aunque no lo crean, fue muy importante para la federación de la nación alemana, y son los cuentos de hadas, el trabajo de los hermanos Grimm. Los primeros filólogos alemanes fueron los hermanos Grimm. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos fueron por diferentes lugares de Alemania, hicieron, digamos, trabajo de campo, recopilando historias, anécdotas, leyendas, para dar la sensación de que tenemos un pasado en común, de tener una idea de una mitología que une a los alemanes. Los hermanos Grimm hicieron bastantes publicaciones, unas siete publicaciones, y las primeras, los cuentos que nosotros conocemos, Cenicienta, Rapunzel, El gato con botas, en fin, etc., tenían finales muy distintos a los que conocemos hoy. Las versiones originales eran muy violentas. Había, por ejemplo, escuché de una de Aula Madrastra, la castigan poniéndole zapatos de hierro caliente, eran cosas terribles. Y como, pues, por supuesto, la idea no era que los niños tuvieran pesadillas, sino que se pudieran dormir, los finales fueron cambiados, porque, claro, fueron censurados, pero es que los hermanos Grimm no se definían como músicos que escribían, perdón, como poetas que escribían para niños. Perdón. Lo que sí había sido el caso, por ejemplo, de Brentano y von Armin, ellos fueron los que descubrieron los cuentos que escribió Mahler, el desnaven Wunderhorn, el cuerno mágico del niño. Este sí tenía, por supuesto, vocación de cuento infantil. Y esto fue lo que animó a los hermanos Grimm a hacer ese descubrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que los cuentos de hadas, sea cual sea la terminación de la historia, son importantes para la generación en la mente del alemán de una idea de pasado en común. Porque, pues, son eso, cuentos de hadas. Pero van pasando y van pasando y van pasando y van pasando y van pasando y, sobre todo, cómo se hacen populares. No solamente en ese momento la gente, no todo el mundo leía y no todo el mundo leía a sus hijos historias antes de irse a dormir. Se hacen importantes porque se musicalizan, porque se llevan a la ópera y porque se crea un mundo mitológico muy, muy importante, que lo vamos a ver, por ejemplo, en Wagner, lo vamos a ver en Mahler, lo vamos a ver en Schumann, lo vamos a ver en Schubert, lo vamos a ver en los ciclos de canciones, lo vamos a ver en la ópera. Y ahora vamos a hablar de cómo se relaciona esto con la música. Eso es de lo que vamos a hablar esencialmente esta noche. ¿Por qué es tan importante esto para el nacionalismo? Porque como Alemania, como lo acabo de decir, necesita establecerse como un país, es tener límites, una frontera clara, una geografía. En esto también contribuye la poesía. ¿Por qué razón? Porque habla del paisaje, porque el alaba le da unas, digamos, unas características al paisaje, a la naturaleza, que son supremamente importantes en la poesía. Ustedes van a ver que la naturaleza tiene características casi humanas. Cuando se habla del amor a la amada, se pasa con frecuencia por los paisajes, la luna, el sol, etcétera, etcétera, etcétera. La relación del romanticismo con la naturaleza es muy importante. No es simplemente algo anecdótico o simplemente observador. Yo observo la naturaleza como algo que está por fuera de mí. La naturaleza altera mi estado de ánimo. Estamos en el romanticismo, donde todo lo que está alrededor mío me genera algo en el alma, me mueve, me conmueve, me apasiona. Hay diferentes escuelas que se van formando, por supuesto, y esto sobrepasa las fronteras alemanas. También encontramos ejemplos de esto, del nacionalismo, no solamente en Alemania. De hecho, si ustedes buscan en el diccionario, no les va a aparecer nacionalismo alemán. Ya les voy a decir por qué. Les va a aparecer el nacionalismo húngaro, de los chicos novacos, les va a aparecer ruso, les va a aparecer polaco, pero no les va a aparecer el alemán, porque el nacionalismo alemán es un tabú. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que antes de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler retoma esas nociones del nacionalismo, nazi quiere decir nacionalsocialista. Es decir, que ellos de alguna forma se retomaron, se tomaron para ellos como una forma de promover el nacionalismo alemán, los cuentos de los hermanos Grimm. Y si no hubiera sido por el trabajo que hizo Walt Disney para rescatarlos, muy seguramente muchas de esas historias hubieran quedado como muchas de las cosas que pasó desafortunadamente durante la Segunda Guerra Mundial olvidadas, porque se trató de olvidar eso. Hoy la palabra nacionalismo en Alemania se dice con cuidado. Es por el significado que eso tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí todavía no estamos ahí. Aquí el problema es otro. Aquí el problema es lograr que la gente se identifique. Entonces, ¿qué pasa con la música? La música, después del clasicismo, tenía un aspecto muy racional. Pensemos en Beethoven, perdón, pensemos en Mozart sobre todo. La música es clásica, racional, es casi que predecible. Muchas personas yo las escucho decir, pero es que la música clásica es toda parecida. Bueno, hay opiniones. En el romanticismo no se puede decir eso, porque hay muchos romanticismos. En el romanticismo está una, digamos, una gran explosión de la música de cámara. Los cuartetos de cuerda, la música para piano, pero es muy distinto la música para piano, para cuartetos de cuerda, que la ópera. Wagner le dio a la ópera alemana un significado completamente distinto. Uno piensa, yo veo casi que a la ópera de Wagner como un género per se, casi como si no lo pudiera definir igual que las demás óperas. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo una ópera barroca que una ópera de Wagner. Y lo que viene después, porque sigue el siglo XX, sigue el teatro musical, sigue el descubrimiento de la amplificación en la música clásica, el descubrimiento del dodecafonismo, serialismo, atonalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un periodo en el que la vida va muy rápido, la tecnología va muy rápido, la electricidad, el teléfono, el avión, hacen que todo sea cada vez más rápido. Por ejemplo, en música el hecho de poder grabar y escucharnos cambia completamente la noción que se tenía de la música. En los instrumentos también eso cambia mucho. Son distintos, sus sonidos son distintos. Vamos a buscar instrumentos distintos y, por supuesto, formas distintas de hacer la música. Pero eso es en el siglo XX. El repertorio que escucharemos esta noche va desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Según algunas definiciones, la música romántica llega hasta la mitad, o hasta el comienzo del siglo XX. Yo pensaría que eso ya es demasiado. Por supuesto hay autores que estando en el siglo XX, pues por su escuela o por su forma filosófica, etc., pensaron en retomar obras del comienzo o formas del comienzo del siglo XIX. Pero a partir del siglo XX hablamos de postromanticismo, impresionismo y otras escuelas que vamos a escuchar más adelante. Ahora sí hablemos de música. Relación música y poesía. Si hay algún punto de toda esta explicación en la que musicalmente, en la que la música y la poesía se identificaron y se hicieron amigas, es en la forma del lead, que es la música que escucharemos esta noche. El lead en alemán quiere decir canción. Técnicamente quiere decir canción, aunque hay una diferencia entre Volkslead y Kunstlead. Folk es pueblo, o sea, es música folclórica, por así decirlo, y Kunstlead sería como canción de arte, porque Kunstlead es arte. Entonces, es una forma muy distinta a lo que se escuchaba antes. Aquí la poesía tiene un protagonismo que no tenía antes. ¿Qué es lo que se escuchaba antes? Un área de una ópera o un recitativo de una ópera, que es muy distinta a un lead, porque el argumento ya estaba dado. Yo decido escribir una ópera con el argumento que sea Peleas y Melisande, etc., o La Sirena, o lo que yo quiera que me pase por la mente. Yo tengo que desarrollar un argumento entre recitativos y áreas, pero es que un poema es distinto. Yo escojo el poema y me adapto al poema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener una sensibilidad musical que sea capaz de adoptar lo que dice el poema. El texto es fundamental. Y aprovecho para elogiar la valentía y la osadía y el valor del artista esta noche, porque va a cantar en alemán, francés, inglés y ruso. Entonces, le quito el sombrero, porque yo sé que eso no es tan fácil. A los cantantes no solamente les toca como a los instrumentistas, que tienen que ser afinados, musicales, rítmicos, etc., etc. No. Además, les toca tener un buen manejo de los idiomas. Yo que hablo muchos idiomas, sé por experiencia propia, cuando yo escucho a un cantante que me habla un idioma, que yo hablo como así, algo me pasa. Es difícil para los que seguramente en la sala habrán personas que hablen francés, alemán, ruso, yo no sé. Y sabrán lo difícil que es que a uno le canten la lengua de uno, la que uno conoce como mal. Y eso lo saben los cantantes del nivel del artista esta noche. Así es que estoy segura de que hizo un trabajo minucioso para que los que escuchamos la música podamos entenderla. Nadie espera que una sala entera de 300 personas comprenda un lead de Schubert o de Brahms en alemán. Eso es muy difícil. Por eso ustedes tienen en el programa de mano todos los textos. Más que en cualquier otro concierto de los que se realizan acá en la Luis Ángel Arango, en los conciertos de música vocal, yo veo a todo el mundo con la letra pegados. Todo el mundo está porque es la única forma de tratar de entender lo que nos están contando. Porque está en ruso, en alemán, en francés. Y, por supuesto, muchas cosas se nos escapan porque estamos leyendo. Ahora, ¿cómo se escucha música en alemán? ¿Cómo se escucha música en ruso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como escuchas, como auditores. Muchas personas están hoy enamoradas del lead alemán. Enamorados. Uno se enamora del lead alemán como de su primer amor y no lo olvida nunca. ¿Qué tiene de especial el lead alemán? No lo sé, yo creo que, según la experiencia que tengo, lo he cantado también y lo he escuchado, es una fuerza poética que va más allá de las palabras. Recordemos que el lead alemán no es música capela, no es canto gregoriano, está acompañado por un instrumento que es el piano. ¿Y qué papel juega el piano en todo esto? Tiene que colorear las palabras, tiene que seguir la intención, tiene que resaltar, por ejemplo, algo que es tan importante en el romanticismo como la naturaleza, que es lo que acabo de decir. ¿Cómo expresar esa imagen, más allá que bucólica, de la naturaleza, esa sensación de tristeza, soledad, dolor, a través del piano? El diálogo que hay entre el piano y el cantante, o la cantante en este caso, es fundamental para entender el lead alemán. El mayor exponente expositor del lead alemán es Franz Schubert, por supuesto, pero esta noche no escucharemos a Franz Schubert. Vamos a escuchar música del post-romanticismo alemán. El lead, este es un ejemplo, este es un cuadro de un danés del romanticismo, tengo el nombre en algún lugar, de Frédéric Johann Nicolai Fermerin. Él es danés y él, digamos, era un realista que pintaba muchas escenas de la vida cotidiana del romanticismo. Entonces vamos a ver escenas, digamos, de las personas en el campo, y esta se llama La lección de piano. Hay una cantante y una pianista. Yo me imagino, yo los veo cantando un lead, no sé ustedes. Es la sensación que me da de la música de cámara, de la sensación de algo íntimo, que no lo tenía la ópera. La ópera era muy importante, por supuesto, y llenaba teatros, pero es que no es lo mismo. El lead se deshizo de la relación con el belcanto, con a veces ese exceso de demostración, de niveles altísimos, que por supuesto todo el mundo se exclamaba y la orquesta enorme y la escenografía. El lead no. El lead está más asociado a la familia, a la humildad, digamos, de la escucha de la música de cámara. Sí, el primero del que hablaremos es Gustav Mahler, que muchas personas quieren, aprecian, aman, gracias a Dios, es una persona que fue muy importante para la música del post-romanticismo. Ya estamos lejos de Beethoven, ya estamos lejos de Schumann, Schubert, Brahms, que son el primer romanticismo. Es decir, son los primeros que ponen la piedra angular de todo esto que yo estoy diciendo, del nacionalismo, del redescubrimiento de la mitología alemana, de las nuevas, de la exploración de las nuevas tonalidades. Mahler tiene un lenguaje distinto y una propuesta distinta. Él tiene una característica muy importante con respecto a los demasias, la relación de la sinfonía con el lead. Para él son casi lo mismo. Recordemos, como lo acabo de decir, que el lead es música de cámara para un cantante o una cantante y un pianista. Mahler va más allá. Entonces, en sus sinfonías, él muchas veces usa un lead, no sé si es la tercera o la cuarta, que tiene una cantante. Y dentro de sus leads se escucha el lenguaje de la sinfonía. Eso es algo que es un poco, no sé, difícil de expresar, de entender, así nomás, como digo yo, va palo seco, sin partitura. Pero cuando lo vean, van a ver que su lenguaje es muy distinto al de Schubert. De pronto por eso es que Schubert te enamora tanto, es que es íntimo, es dramático, es... Uno puede no entender alemán, pero puede entender a Schubert. Claro, si entiende alemán mejor, pues por supuesto, eso no está en contra. Gustav Mahler sí escribió ciclos de lead, por supuesto. Schubert fue el que más escribió, que es un ciclo de lead. es como un hilo conductor, grupos, porque estamos de acuerdo, lead, hacer una canción es corta, durará un minuto, dos minutos máximo, no es una sinfonía. Entonces, lo que hacen es que se busca a veces un hilo conductor, en algunos casos, según el poeta, y se hace un ciclo de lead. Ahora, aquí viene la palabra más importante, el poeta. ¿Con quién me voy a relacionar yo? La relación de lead con su poeta, con la persona con la que yo escojo, es fundamental. Entonces, aquí vamos a tener una relación importante con Rueckert, que es un poeta alemán muy importante, que llamó la atención de Gustav Mahler, pero antes de eso le llamó la atención de Schumann. Schumann también escribió sobre obras de Rueckert. Y Rueckert hizo dos... De él tomó dos ciclos. Uno se llama Kinder Toten Lieder, que es las canciones de los niños muertos, y otra que es esta que es la que vamos a escuchar hoy, que se llaman los Rueckert Lieder. Rueckert. Mi pronunciación es muy buena, pero es un poeta, digamos que, además de escribir para el amor, ustedes me van a decir, bueno, pero las canciones de los niños muertos de dónde salieron. A Rueckert se le murieron dos hijos en el lapso de dos semanas. Sí, el hombre del romanticismo y del postromanticismo vive así, expresa el dolor de la forma que lo tiene a mano. Aquí está la traducción en español, que la van a encontrar acá, pues aquí solamente está el título, de los Rueckert Lieder. Esta es la época de composición. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de, bueno, ¿cuál es el tema que vamos a escoger? Voy a leerles uno de los Rueckert Lieder. Este es Me he ocultado del mundo. ¿Dónde está? Aquí está, ese último. Ich bin Ich bin da Welt abhannen gekommen. Me he ocultado del mundo, que me quitaba mucho tiempo. Hace tanto que no sabe de mí, que bien podría pensar que he muerto. Me es del todo igual que piense que he muerto. Tampoco puedo contradecirlo, pues en verdad morí para el mundo. Muerto estoy para el barullo terrenal. Y descanso en un paraje silencioso. Vivo a solas en mi cielo, en mi amor, en mi canción. En fin, ustedes podrán tener las letras cada una, opinarán sobre ella. Es un poema, entonces les expresará una cosa distinta, el amor, la dolor, la tristeza. No sabemos exactamente cuál es el contexto. Y por supuesto, igual que pasa en todos los idiomas, no es lo mismo su escritura en alemán que su traducción en el español. Si ustedes hablan alemán, por supuesto, van a entender muchas más cosas de la profundidad del lenguaje que él, Pero la traducción, por supuesto, es una ayuda enorme. También, escucharemos, después de escuchar el ciclo de Mahler, vamos a escuchar a Alexander von Semblinsky. Y aunque ustedes crean por ese apellido, no es ruso, él es alemán. Es más o menos contemporáneo de Mahler, es decir, Mahler estrenó algunas de sus obras, compuso obras instrumentales, vocales, fue profesor de Schoenberg. Entonces, ya estamos en el punto, él es el eslabón entre el primer romanticismo y el modernismo, podríamos decirlo. Es decir, es el punto, es el eslabón exactamente que va, vamos hacia, hacia Schoenberg, hacia la segunda escuela de Viena, hacia el siglo XX. Ya estamos en otros, en otros prajes. Y él, esto que ustedes ven acá, esta hermosa figura, que ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es una imagen de Toscana, en Italia. Pues resulta que el autor, el poeta, que inspiró a Semblinsky es Ferdinand Gregoribius, también otro alemán, pero un poeta que se interesó en Italia y se fue y pasó la mayoría de su vida en Italia. De hecho, fue tan así que fue nacionalizado italiano y escribió sobre sus viajes, sobre su vida, de hecho, hay unos escritos muy interesantes que escriben todo lo que hizo en Italia y él fue muy importante para retrasar la historia de Italia. Escribió sobre la historia de Roma, tiene un libro gigantesco sobre toda la historia de Roma, por eso de hecho fue que los italianos le reconocieron su trabajo dándole la nacionalidad y pues efectivamente tuvo un trabajo muy importante en Italia. Así es que el nacionalismo puede pasar o por los mismos italianos que descubren a Italia o por otra persona que viene y descubre las maravillas de ese país y alaba esas maravillas en su poesía, en su trabajo, en sus investigaciones y este es el caso de Gregoribus y fue el primer alemán nacionalizado en Italia y fue este el poeta que escogió Semslinsky para hacer un ciclo de lead. Otras personas habían escuchado también y habían trabajado sobre la obra de Gregoribus. ¿Qué es esto? Simplemente un lead en el cual se mezcla el vals y la poesía que habla de Toscana. Un ejemplo, Querida Golondrina es el primero. Querida Golondrina, pequeña Golondrina, vuelas y cantas tan temprano esparces por el cielo azul tu dulce y melodía, etcétera. Esa es la primera estrofa. Alabamos el paisaje, alabamos la melodía, alabamos una noción completamente distinta de lo que teníamos con el lead de Mahler. El nacionalismo también pasa por esa, alabar el paisaje, alabar la belleza, alabar, alabar. De lo que habíamos dicho de la relación que hay del romanticismo con el texto. Querida Golondrina, La Luna se quejó, ustedes los verán y cada uno, no quiere decir un ciclo de canciones, tampoco quiere decir que el tema siempre sea el mismo. Entonces, que todos son tristes, que todos son amor, que todos son despecho, no. Ustedes ven acá que es un poquito de todo. El compositor escoge los poemas, según lo que le digan, según la idea de la música que tenga en mente. Y de aquí vamos a irnos hasta otro lugar, muy distinto, Rusia. El valor de la artista esta noche es que va a cantar Korsakov en ruso. Korsakov es un músico también que está en la mitad, está a partir, digamos, antes del postromanticismo, antes de que comienza el siglo XX. es un músico que está escrito en ruso, respetando la escritura cirílica, El cielo nublado se abre y Ninfa también estaba totalmente involucrado con la poesía rusa y con la mitología rusa. Los rusos también tenían el mismo trabajo que hacer, es decir, fundar una nación, tratar de buscar una historia en común, tratar de ir más allá, una cosa que sucedió al final del siglo XIX también fue las búsquedas de los ideales políticos que llevarán a la Primera, luego Segunda Guerra Mundial y a la Revolución Bolchevique. Todo eso está, así, mejor dicho, vivo. Es decir, que las ideas políticas, además del romanticismo, efectivamente, la expresión de todo lo que acabamos de decir, están ahí. Muchos tienen problemas políticos, se hacen encarcelar, hay muchos problemas también para federar las naciones, porque si unos, todavía hay problemas en Alemania por los católicos y los protestantes, imagínense, si además a esto le ponemos que el socialista, que etcétera, etcétera, el crecimiento del antisemitismo, en fin, etcétera. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el poeta con el que trabajó Korsakoff fue Pushkin. Pushkin fue, es, según lo que yo leí, casi el fundador, digamos, del idioma ruso. Tuvo, para los rusos es tan importante, Dios, no sé, cómo, no sé cuál sería la comparación en alemán, es decir, creo que el día de la muerte o el nacimiento de Pushkin es el día de la lengua rusa. Hizo un trabajo muy importante, como hicieron otros filólogos, de traducir, redactar poemas que van a convertirse en el caso de Korsakoff en Lid. Vamos a encontrar dos, el cielo nublado se abre y la ninfa. Korsakoff fue un músico que trabajó, que hizo también, trabajó como militar, él hizo sus estudios de militar, pero no militar armado, infantería, sino en la marina. Entonces, él tenía una relación con el océano muy, muy especial, fue un gran orquestador y ahí, con la armada, con los instrumentos de la armada, trabajó mucho con los instrumentos de viento, los aprendió a manejar muy bien y a componer y a orquestar muy bien esos instrumentos. Y la relación que él tenía con el mar se alcanza a ver en la obra Ninfa, en este caso Ninfa sería casi algo similar a una sirena, es decir, el poema habla mucho sobre el mar. Ninfa, yo sé por qué en esta costa misteriosamente los marineros se ponen pensativos, una ninfa melancólica de suaves trenzas se me oculta por los juncos susurrantes, canta a veces una canción sobre su cuello, sobre su cabello sedoso, etcétera. Es algo similar a eso, todavía estamos en el mundo onírico, pensativo, digamos así, ensoñador de descripción del paisaje que nos altera. Kurt Weill no es un autor muy famoso, no lo conocemos tanto y sin embargo es muy importante para el postro romanticismo alemán. Él es alemán, él tuvo, digamos, un proceso de cambio, con él ya estamos en el siglo XX. ¿Esto qué quiere decir? Estamos cerca de la primera, luego segunda guerra mundial, ahí le tocaron las dos, y la subida en el ámbito externo, internacional de los Estados Unidos, que sucedieron, como ustedes lo saben, después de la segunda guerra mundial sobre todo. ¿Por qué les hablo de Estados Unidos? Porque es que para allá vamos. Kurt Weill efectivamente, aunque vivió en Alemania, trabajó en Alemania y estuvo más interesado, fue en la música de ópera que en la música instrumental, compuso muchas óperas en Alemania, que tenían un sabor muy romántico, él era un, añoraba los compositores románticos por su descendencia judía, él no, la mamá creo, era judía, fue obviamente por el régimen nazi decretado como músico puro, entonces tuvo que exiliarse a los Estados Unidos, primero a París, luego a Estados Unidos, y allí su música cambió completamente porque conoció el teatro musical, el musical, lo que llamamos hoy los musicales de Broadway, es cuál es la diferencia entre un musical y una ópera, todos hemos escuchado, o hemos escuchado, yo no los he visto, pero los he escuchado en la televisión, los musicales de Broadway, son música, pues porque ustedes me van a decir que es lo mismo que una ópera, es decir, es música que tiene escena, que tiene cantantes, que tiene bailarines y que tiene músicos, no, no es igual, no es igual porque acá hay un elemento distinto en lo que se cuenta, no podemos comparar una ópera alemana de Wagner de cuatro horas en alemán que habla de un mundo onírico, terriblemente confuso a veces para los que los escuchamos con algo que tiene que agradar, que tiene que ser bailable, que tiene que ser mucho más agradable al oído, que el tema es mucho más sencillo, la melodía es fácil de recordar y pues cada vez más con el tiempo empieza a incluir el mundo naciente de lo cine, teatro, brillo, lo que conocemos hoy hay especializaciones en los musicales, personas que estudian para ser escenógrafos, es mucho más allá que la ópera, la ópera es el libretista, el músico, aquí hay muchísimo más que eso, bal, danza, brillo, escenografía y los temas como ya lo sabemos muchas veces son un poco mundanos, por eso escribí, les puse esta idea, fue lo primero que encontré sobre Broadway está en internet, simplemente una forma de imaginarnos el mundo al que tuvo que verse digamos ahogado Bile cuando llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos su música cambió completamente, las obras que escuchamos de él son una de un musical que se llama Lost in the Stars, la musical Lost in the Stars, perdido entre las estrellas, en Estados Unidos compuso cuatro o cinco musicales, tuvieron éxito, es decir, él empezó realmente a sentirse a gusto en los Estados Unidos y hubiera escrito más, si no hubiera tenido un ataque al corazón que se lo llevó a los cincuenta años. De él también escucharemos dos obras independientes, una se llama Je ne t'en pas, Je ne t'en pas, No te amo en francés y una que se llama Yucali, que es una obra que originalmente era un tango, un tango instrumental que pasa a tener una letra en francés. ¿Esto qué quiere decir? Que ya aquí el mundo es completamente distinto, esto no es un lead, esto no es música alemana, estamos más allá. Es la siguiente etapa, música del mundo, música de escena, música, ¿qué es lo que viene adelante? Música de cabaret. Música de cabaret y no se imaginan de la mano de quién. Estas son las obras de baila de Benjamin Britten. Nos devolvemos al continente y vamos a recordar a un músico importantísimo nacido precisamente el día de conmemoramos la Santa Cecilia, Benjamin Britten. Fue un músico inglés que tuvo una importante relación con el mundo vocal, con la escritura vocal, ¿por qué razón? Porque su compañero de vida, él era homosexual, Peter Pierce, era un tenor y escribió muchísimo para él. Fue un hombre además que tenía ideales muy distintos y pues chocó mucho en su época porque él es el requiem de guerra, él tenía ideales pacifistas que no agradaron mucho en su tiempo. A él lo aman los directores corales porque escribió muchísimo para niños, tiene una gran importancia en su trabajo para la música infantil, para los niños, trabajó mucho sobre eso, cómo llevarlo más allá. De él vamos a escuchar, aunque no lo crean, música de cabaret. La música de cabaret no es lo que nosotros creemos. Cabaret en francés, o sea, el comienzo, en sus orígenes, simplemente una taberna. ¿Dónde lo van a ver? ¿Cuál es el origen del cabaret? Uno de los primeros es el chanoir, pero no solamente el chanoir, en Pigay, sino también el Moulin Rouge. Todo el mundo ha escuchado hablar del Moulin Rouge. Los que han podido ir a París lo habrán disfrutado cuando ustedes van para Montmartre, no van allá a esa Olpigay y van a poder ver. Es un gran cabaret hoy todavía. ¿Qué es lo que se hace en los cabaret? No es el teatro musical, tampoco es una cantina como lo escuchamos, la conocemos hoy. Es un punto en la mitad en donde se va a escuchar, pero también se va a tomar. Tiene que tener una posibilidad para vender estrago, licor y donde al comienzo se reunían intelectuales y donde empezaron a presentarse situaciones distintas que no se podían presentar en una sala de conciertos. El can-can, los primeros travestis aparecieron también en esos escenarios. Es decir, llevaban la música un poco más allá. Entonces, a veces tiene todavía un poquito esa imagen de superficialidad, de espectáculo, pero en sus orígenes también tiene mucho de simplemente el lugar donde se iba a tomar y donde los intelectuales intercambiaban sus textos, sus poesías, donde había representaciones de teatro. Por eso, Britton se interesó en ese tipo de música y compuso. Esto fue simplemente un afiche del Sharmah. Algunas obras, canciones cortas en inglés que tienen, digamos, ya una relación completamente distinta a lo que veníamos escuchando. Esto fue lo que escogió el artista esta noche para interpretar para nosotros cuatro obras y ustedes lo verán en sus textos. Ya, por supuesto, no es poesía alemana ni rusa de Pushkin, no, esto, por supuesto, es un poquito más light, pero también sigue siendo música del post-romanticismo. Ustedes van a ver que los grandes intelectuales franceses, todos pasaron alguna vez, por lo menos una noche, en el Chanois o en el Moulin Rouge y no solamente en esos espectáculos que todos es lo que buscan cuando van a París, a veces todavía hoy. Es mucho más que eso, es el intelectual, es la forma de poder hablar, de discutir de política, cosa que en el siglo XX siempre fue bastante polémico. Muchísimas veces, creo que al Moulin Rouge lo cerraron al comienzo por eso, porque entonces se reunían a lo mismo, etcétera, etcétera, tenían problemas, etcétera. Ahora, para concluir con la presentación de hoy, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar romanticismo, post-romanticismo, música del siglo XX, música de cabaret, música de escena, vamos a escuchar a una cantante que ha hecho una labor muy importante en escena, que tiene trabajo escénico, que sabe moverse en escena, que sabe respetar los textos que está cantando y sobre todo que estoy segura de que sabe todo esto que les acabo de contar y seguramente más para entender y darles a ustedes a entender el contexto de lo que se está cantando. Es música maravillosa, aprovechenla, no siempre se escuchan ciclos de Mahler o de Zemslinsky, así es que, pues, ojalá lo disfruten y muchas gracias. Gracias.